¡Suscríbete al canal! ¿La que se vecina? Un montón, te puedo decir. The Big Sea, Orphan Black, Prison Break, Mujeres Desesperadas, The Good Wife... Me encanta, un montón. Para mí, ahora The Walking Dead. Erydrakovich. Gris. Tv3. No, a ver, cambio, puedo decir también... La que te digo, no me gusta. Denso Washington. Jonathan Slears. Angela Maslow. Amy Adams. Jacques Chappard. Jacques Chappard de Lost. Estoy pensando en series series, pero tú no conoces series. Como Scandal ahora sería un poco... ¡Ostras, Scandal! Pero es masculino. Bueno, a mí Paco León de la Era me gusta mucho. O personajes, sí. Mucho. Olivia Pounders, también. ¿Cuál es lo que se llama? Pues... Yo ahora lo hablo como se llama en la serie, pero... El personaje de The Americans. De la que antes era CCC. Un montón de Smartphones, gadgets, iPads, teléfonos, ordenadores... Y... comida. Pues yo me llevaría una televisión y el Smartphone. A mi novia. A mi madre.